Música Hola yo soy Cris y bienvenidos a mi canal Hoy les vuelvo a hacer como otro vlog Pequeñito De lo que hago Bueno, ahorita pues me voy a ir a trabajar un ratito ¿Por qué digo que un ratito? Porque va a venir una amiga por mí Y vamos a ir a limpiarles el lugar donde tienen ahorita ellas Unos cachorros y creo que unos perritos adultos Lo que pasa es que aquí en Pénjamo hay otra pues asociación Que ayuda a los perritos Que se llama Unidox Pénjamo Y yo también pues cuando puedo los apoyo Porque pues entre todos hay que ayudarnos Porque somos poquitas las personas que pues que ayudamos Entonces siempre a mí me gusta ayudar a los demás En lo que yo puedo Y qué mejor en esto de los perritos Ellas tienen un pequeño lugar Lo que pasa es que yo no he intentado hacer algo así aún Porque soy yo sola Todo lo hago pues yo sola Entonces ellas pues son más Unidox son más personas Entonces sí se pueden turnar en cuidarlos En estarlos limpiando O sea en varias cosas Reciben un poquito más de donaciones Les digo yo pues lo hago prácticamente pues yo sola Los rescates Entonces para mí sí se me complica un poquito más Pues el tener un lugar ¿No? Porque pues les digo pues también trabajo Yo que más quisiera tener todo el tiempo del mundo Que no lo tengo Pero pues bueno Soy ahora sí que una rescatista independiente Pero bueno en Rescatando Ángeles Vamos a seguir luchando Por algún día pues por qué no Tener un refugio Y buscar la manera de que más personas se unan Espero que por medio de mi canal O personas que me conozcan Se animen a decir Cris cuando tengas un perrito Yo te apoyo a cuidarlo o así Y hacer un grupo más pues más grande Les digo ahorita pues nada más soy yo Mi mamá y mis tías pues obviamente Me brindan su apoyo en Dejarme traer a los perritos para acá Para la casa Y pues bueno ahorita les voy a Bueno les digo ahorita pues voy a trabajar Y pues eso creo que no se los voy a grabar Porque a lo mejor se les hace pues aburrido ¿No? Verme ahí como que trabajando Y ya cuando venga por mí Ya les empiezo a grabar Cuando ya lleguemos allá para que vean los cachorros Porque hay mucho cachorrito Que están ya listos para adopción Voy a grabar lo más que pueda Para que vean a los cachorros Y si alguien se anima a adoptar Se pueden poner en contacto conmigo O si no con la página de ellos Estamos acá en la cajita de información Les dejo sus redes sociales de ellos Y obviamente Mis redes sociales Mi Instagram personal El de Rescatando Ángeles Y pues la gente de aquí de Pénjamo Que me conozca Y se quiera unir un poquito más Conmigo Pues bienvenidos Y pues bueno Ahora sí ya me voy a trabajar Y a esperar a que pase mi amiga por mí ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estoy aquí. Espero que les gusten estos pequeños videos. Y pues recuerden que los videos... No, gracias. Gracias. Y pues bueno, los voy a seguir grabando así pequeños... Pequeños vlogs de lo que hago. Y pues de trabajar no, porque se van a aburrir, ¿verdad? De lo que hago. Y pues nos vemos en el siguiente video.